Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los quiero invitar a que me acompañen a hacer una deliciosa ensalada de atún a la mexicana. A continuación les voy a decir lo que vamos a utilizar. Aquí ya tengo lo que voy a utilizar. Tengo un kilo de jitomate, voy a ocupar cuatro aguacates, tengo chile serrano al gusto, también tengo dos cebollas, una ramita de cilantro y también voy a ocupar cinco atunes. Yo estoy ocupando atún de agua, pero ustedes pueden ocupar el de su preferencia. Voy a comenzar por picar mis jitomates en cubitos. Yo ya mi verdura ya la tenía limpia y voy a comenzar a partir. Vamos a quitarle esto y vamos a comenzar a cortar los cubitos. Aquí ya partí varios jitomates y los voy a pasar aquí en mi refractario. Ya solo me falta terminar de picar unos poquitos. Voy a terminar de picarlos para pasarlos ya aquí en nuestro refractario. Ya que terminé de picar mi jitomate, ahora voy a comenzar a partir mi cebolla. También la voy a partir en cubitos medianos. Voy a comenzar a hacer mi cortecitos. Yo estoy ocupando cebolla blanca, pero si ustedes gustan también pueden ocupar cebolla morada. También le da un toque muy rico, pero ya es a su gusto. Ya que ya tengo bastante cebollita picada, le voy a dar otra pasadita para que quede más finita. Ahora sí vamos a pasarlo al refractario. Ya que ya la agregamos y tal vez la voy a revolver bien con una cucharita. Ya que terminé de picar el jitomate y la cebolla, voy a comenzar a picar nuestro cilantro. Vamos a tratar de picarlo finito. Y aquí ya tengo picadito mi cilantro y también lo voy a pasar aquí al refractario con lo demás que hemos picado. Ya que terminé de picar mi cilantro, ahora voy a comenzar a picar los chiles. El chile les recuerdo que era a su gusto. Dependiendo de que tan picosa lo quieran, es el chile que le vayan a poner. Y aquí ya tengo todos mis chiles picados y se los voy a agregar aquí también al refractario. Aquí que ya tenemos toda nuestra verdura picada, voy a comenzar a revolverla. Yo también le voy a agregar un poquito de sal, solo va a ser una pizquita, no va a ser mucho porque nuestro atún ya trae sal. Entonces ahora es para resaltar los sabores. Y ahora sí vamos a mezclarlo bien para que se incorpore la sal bien con nuestra verdura. Aquí ya abrí mis latas de atún y aquí ya tengo un colador. Las voy a ir pasando aquí para drenar todo el caldito y solo nos queda el atún. Vamos a ponerlo. Ya que tengo todo mi atún en el colador, solo voy a oprimir con la cuchara para quitar todo el exceso de caldito. Ya como pueden ver abajo ya tiene una buena cantidad de caldito que ya estuvo escurriendo. Lo vamos a oprimir un poquito para que quede bien seco. Ya para incorporarlo con nuestras verduritas. Esta ensalada queda perfecta para ahorita que ya estamos en primavera, está súper fresca. Y aquí ya voy a agregar mi atún, ya está bien drenadito. Vamos a ponérselo aquí a la ensalada. Yo también ya tengo mi aguacate listo, también ya lo partí en trocitos. Ya lo voy a incorporar bien ya para agregarlo. Ahora sí ya solo voy a poner el aguacate, ya casi está lista nuestra ensaladita. Yo lo piqué en cubos medianos, pero es a su gusto de que tamaño lo quieren picar. Ya solo vamos a incorporarlo bien. Yo ahora solo voy a ponerle unas gotitas de limón. El limón es opcional amigos, yo lo solo voy a poner porque me gusta. Y también se lo voy a poner también para que retarde un poquito la oxidación del aguacate. Pero es a su gusto si lo quieren poner y si no pueden omitirlo. Después de que le puse las gotas de limón, solo le voy a poner un poquito de sal. Les voy a espolver otro poquito. Y ahora sí ya está lista nuestra ensalada. Vamos a probarla. Yo aquí ya me preparé unas tostaditas y ahora sí vamos a probar qué tal quedó nuestra ensaladita. Ahora sí vamos a probarla. Quedó delicioso amigos. Los invito a que preparen esta deliciosa ensaladita de atún. Está súper rica y está muy fresca. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Bye.